Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Más de 28 lugares con salpicadores de agua para disfrutar gratis en familia. Bienvenidos a 7 a la 7 en español, soy Rosana Romero. Iniciamos con noticias principales. Cada verano el Ejército de Salvación del Sur de Nevada sirve más de 25 mil botellas de agua a los más necesitados y con las altas temperaturas registradas estos días se vuelve aún más crítico. El Distrito de Salud del Sur de Nevada dijo que las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 78% en 2023 en comparación con el 2022. Por eso, el Ejército de Salvación del Sur de Nevada se está uniendo con Albertsons y Bonds para la primera colecta de agua para ayudar a salvar vidas. Y puedes unirte también donando botellas de agua en cualquier Albertsons y Bonds local todo el mes de julio. El calor extremo no solo es dañino para las personas, sino también para las estructuras de las casas. Se pueden dañar las tuberías, deformar y expandir las maderas del piso, agrietar los techos y hacer que la pintura se descasque y se despegue. Para proteger las casas de daños que pueden ser causados por el calor extremo, incluyen asegurarse de que las unidades de aire acondicionado estén funcionando y hayan sido inspeccionados recientemente, configurar los electrodomésticos para el clima de verano y ajustar el calentador de agua a 120 grados. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Aquí tenemos el gráfico a las temperaturas para hoy en diferentes horarios. No te olvides que sigue la advertencia de calor excesivo. Aquí también tenemos un vistazo a las condiciones del clima para el resto de la semana y también recordarte beber mucho líquido y mantenerte hidratado con agua si es posible. Trata de permanecer en una habitación con aire acondicionado y no te olvides de tus mascotas. En economía, Las Vegas continúa creciendo en muchas áreas y es inevitable no recordar cómo era el Valle hace años atrás. En 1996, el Centro de Desarrollo Económico y de Negocios de la UNOV proyectó que el Condado Clark tendría 2.26 millones de residentes para 2024. No estaban tan lejos ya que el informe de este año sostiene que la población del condado es de 2.410.000 residentes. Se espera que el Condado Clark llegue a 3 millones de residentes en 2042. Más de cuatro años después de la crisis de salud pública, la tasa de desempleo del sur de Nevada aún está por encima de su nivel prepandémico y el de Las Vegas es la más alta del país entre las grandes áreas metropolitanas. La tasa de desempleo en el área de Las Vegas en abril fue del 5.2 por ciento, la más alta en una lista de 51 ciudades metropolitanas. Nashville, Tennessee tiene la tasa de desempleo más baja de la lista con un 2.2 por ciento. En salud, presentado por Center Walls y New Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Una nueva tecnología está ayudando a preservar los órganos y mejorar el éxito de los trasplantes y esto en un hospital muy cerca de nosotros. Cynthia Puga nos tiene más sobre este reporte. Así es, Rosana. Se llama Organox y es un nombre del que se escuchará mucho en el futuro. El programa de trasplantes de Intermountain Health es el primero de Utah en utilizar este dispositivo de conservación de órganos. Conserva los órganos fuera del cuerpo para salvar la vida de pacientes que necesitan urgentemente donantes de órganos para sobrevivir. Como Sophie Hansen, de 22 años, a la que diagnosticaron con PSC a los tres años, una enfermedad crónica e incurable que afecta al hígado. Gracias a la adopción de tecnología avanzada como Organox, el programa de trasplantes Intermountain ha logrado un crecimiento del 367 por ciento de 2018 a 2023, lo que lo convierte en el tercer programa de trasplantes de hígado de más rápido crecimiento del país. Cada día varios niños ingresan en el sistema de cuidado temporal, pero para algunos lo temporal se convierte en meses y años, como estos tres hermanos que solo piden seguir juntos y lograr que una familia los adopte para seguir divirtiéndose como lo hacen todos los días. Mi nombre es Imayla, es mi hermano Pedro y mi hermano Antonio. I mean, as long as I'm with my brothers, I'm happy. They drive me crazy, but maybe they're the reason why I have little gray hairs, but you know. So, these kids have been through the ringer, unfortunately, so we're hoping to change that for them. We really are looking for a family that's going to be able to commit. En la campaña Find My Forever del Condado Clark, cada mes te presentaré a un niño, grupo de hermanos o un joven que esperan tener un nuevo hogar y ya puedes conocer más de la historia de estos hermanos aquí en nuestro canal de YouTube bajo la campaña Find My Forever. Deportes, patrocinado por Station Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Asia Wilson se convirtió en la máxima anotadora en la historia de las Aces en la victoria de Las Vegas sobre las Dallas Wings en la Michelob Ultra Arena. Wilson tuvo un doble doble de 28 puntos y 10 rebotes en la victoria de Las Vegas por marcador final de 104 a 85. Wilson llegó a 4,301 puntos en siete temporadas, uno más que los que consiguió Sophia Young Malcolm en sus 10 campañas con la San Antonio Silver Stars y las Stars, nombres del equipo antes de reubicarse a Las Vegas. Wilson también ostenta los récords de más rebotes y tiros libres intentados de la franquicia. Y en entretenimiento, con más de 50 splash pads o chorros de agua en los parques, hay muchas opciones de entretenimiento gratuito para toda la familia este verano. En la ciudad de Las Vegas hay más de 28 parques con salpicadores de agua que incluyen All American Park cerca de Oki Boulevard, Lorenzi Park y Centennial Park. Y para aquellos que están en Henderson, Water Street Blasta y Paseo Vista Park también tienen estas opciones. Mientras que en North Las Vegas, Crate Ranch Regional Park y Aliante Nature Discovery tienen maneras de mantenerlo fresco y seguro a chicos y grandes. Para obtener la lista completa, visita la página rjespanol.com Gracias por ver 7 a las 7 en Español presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí en 7 a las 7 en Español en la próxima edición. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.